Música Estamos entregando el barrio Americasa en San Rafael, son 33 viviendas, se construyeron con la metodología tradicional, son de ladrillo, a diferencia de otras muchas que estamos construyendo ya con sistemas industrializados, tienen sí el condimento del calefón solar, que es un agregado que estamos utilizando en todas las viviendas del IPB, así que bueno, muy contentos de estar nuevamente aquí en el sur entregando viviendas. Estas viviendas se licitaron a principios del año pasado, ha tenido un plazo de obra de 14 meses aproximadamente, la empresa ha cumplido en tiempo y forma con el plazo que tenía estipulado y con esta entrega, sumando los mejoramientos que hemos entregado también, ya son 207 de las soluciones habitacionales entregadas en San Rafael. El costo de las viviendas aproximadamente hoy está en 9 millones de pesos. Son viviendas de construcción tradicional, de dos dormitorios, 60 metros cuadrados, cada una, bueno, por supuesto, living, comedor, baño. El lote tiene 250, que es el mínimo que se establece de acuerdo a la ley del loteo. Bueno, en la ejecución tenemos entre mejoramientos y viviendas en San Rafael, 181 soluciones habitacionales, no solamente del programa Mendoza Construya, sino del programa Mejoro Mi Casa, que es un programa que se financia también con fondos provinciales y que apunta a reducir el déficit cualitativo. Y hemos firmado para poder iniciar la segunda etapa de esos mejoramientos, que son 100 más para el departamento de San Rafael. Bueno, este año, 2023, acá en San Rafael tenemos un proyecto muy grande, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, que es la relocalización del barrio El Molino, que es un barrio que se espera hace mucho tiempo. Las familias están asentadas sobre un terreno que es aluvional, que está en las márgenes del río. Así que esperamos prontamente poder firmar ese convenio con la Nación para poder licitar. Esa va a ser una de las obras más grandes que vamos a tener en el departamento. Desde el barrio donde las familias viven actualmente, por lo cual no hay un desarraigo, incluye viviendas nuevas y todo lo que tiene que ver con obras de urbanización, infraestructura y algunas intervenciones de hidráulica, porque pasa un canal justamente por el terreno. Y eso se financia con fondos del Ministerio de Desarrollo Territorial. Bueno, aproximadamente hoy una cuota nuestra del IPB está rondando los 30.000 pesos, pero eso es muy variable porque nosotros no afectamos más del 20% del salario que la familia declare. Entonces, digamos, si bien la cuota tipo son 30.000, algunas familias pagan menos y otras pagan más de acuerdo al salario que cada una declare. Gracias. 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 Gracias.